Señor, Miguel, si nos puede decir algunas palabras, Miguel, si no, la verdad que... No tengo palabras. Era tu hermano, Miguel, ¿cómo está? Miguel, Miguel, ¿cómo se va a curar como hermano? Como hermano, ¿cómo se va a curar? El dolor es demasiado fuerte y no tengo palabras para... Permiso, 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 permiso. Miguel, ¿y el cariño de la gente? Ustedes como familia se vean con esta multitud. Sí, muy agradecido a toda la gente. Muchas gracias por todo el cariño que me ha recibido. Como hermano, ¿cómo se va a curar? No puedo hablar. Sí, lo que pasaba, Cristian, en este movimiento tan restringido que tenemos es que apareció Miguel Piñera. Evidentemente muy, pero muy emocionado. Oye, ustedes escuchaban también que le cuesta harto, harto hablar. Muy bien usted, Miguel. Permítenos un segundo. Hemos conversado muchísimo respecto de lo que significaba la figura de tu hermano. Para no tener tu palabra en estos momentos. El dolor es muy fuerte. Solamente agradecerle a todo chido el cariño. Y... Muy chiste. Un abrazo, muchachos. Un abrazo. Bueno, la evidencia de la emoción, ¿no? Lo que ha pasado con muchos, con muchos de las personas cercanas al presidente, que están impactados como yo creo que le pasa a cualquier persona independiente del color político, por lo accidentado, por lo que significó, por lo rápido, por lo increíble que fue. Pero para muchos también, a muchos les pasó que como que uno no creía, ¿no? No podía ser que ocurriera esto y que la noticia fuera efectivamente la que fue. Pero además, muy, 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 muy emocionado. Le costaba hablar y eso significaba para él... Yo creo que salió solo a agradecer un poquito. Salió solo a agradecer un poquito y luego entró nuevamente y la gente lo abraza. Bueno, Miguel Piñera tiene además esa espontaneidad y cercanía con la gente que... A veces incluso el mismo presidente le decía que ojalá quisiera él, digamos. Son muy amigos, eran muy, muy, muy cercanos. Yo ayer lo comentaba con otras personas. Cuando él escribió en su red, me parece que era Instagram, un mensaje muy, pero muy protocolar. Uno como que dudaba, parecía que se lo había escrito a alguien. Pero al final puso adiós hermanito o algo similar y ahí volvió el Miguel Piñera, el negro Piñera, como lo conocemos todos.